Y estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes Radio. Bueno, ya le habíamos dicho que había que levantar la guardia porque hay dos guerreros aquí que nos acompañan en esta tarde encalanando el estudio de Unánimo Deportes Radio. Parte de lo que será tremendo evento en el sur de la Florida, específicamente en el Convention Center de Port Louisville este próximo 15 de febrero porque Burn Knuckle está aquí. Burn Knuckle número 10, esta liga y esta disciplina que viene creciendo, creciendo y ya vemos la calidad de peleadores que tienen en su elenco. Uno de ellos que ya lo habíamos anunciado y que también nos acompaña por aquí, que será parte de la pelea estelar, Héctor Lombard, ya usted lo reconoce por su larga trayectoria, Juegos Olímpicos, ha peleado en todas las ligas incluyendo el VPC, en Bellator y es un verdadero guerrero que levanta la bandera de Cuba y la bandera de Latinoamérica. Además, también Ulises Díaz, que es parte de este gran evento, Pay Per View. Ulises también nos acompaña por aquí, que nos tiene un cuento buenísimo, Sparring, además de Logan Paul y toda esa gente. Un hombre que viene con un gran background de boxeo y que ahora también será parte de este gran evento. Muchísimas gracias por acompañarnos muchachos aquí en Unánimo Deportes Radio. Y para la gente que está escuchando y que comienza a ver y ya reconoce a Bear Knuckle, que se pelea sin guantes y dándole la primera pregunta a Héctor Lombard. Héctor, ¿cómo llega esta decisión para ti? Has pasado por todos los eventos con una experiencia tremenda. ¿Por qué te llamó la atención de firmar en Bear Knuckle? Me llamó la atención porque es una disciplina que todavía no la he competido en ella. Me he matado a esa, para hacer nada en caso. O sea, pero digo, ¿cómo se hace, por lo menos, cómo haces tú sesiones de Sparring para pelear sin guantes? O sea, ¿cómo haces las sesiones de Sparring con guantes o sin guantes? ¿Con guantes o sin guantes? ¿Con protección? Con guantes pequeños. ¿El de MMA? ¿O el Chan Raps? ¿O el Chan Raps también? Ey, cuidado que te pone rápidamente, ya se acabaron eso de que yo por lo menos hacía, iba ahí a un saco y estaba dos horas para vendarme las manos. No, pero los Chan Raps son 10 segundos. Los Chan Raps que tiene Héctor, vayan a las redes sociales para que te vean. Nos va a facilitar la vida así, absolutamente. Sí, señor. ¿Qué sabes de tu rival? Él tiene buena fuerza, una buena fuerza. Él tiene él quieto como yo. Y como que tú sabes, se mueve y esperar que tú vengas cuando vienes detrás de la izquierda. Exactamente. Pero estamos preparando yo y el profesor Orlando. Orlando puede llorar. Y bueno, me imagino que, claro, cuando uno se prepara para este tipo de peleas, hay que decirle, la gente son cinco asaltos de dos minutos. Muy poca de estas peleas van a la distancia. Y esa es una de las cosas que nos da garantía de buen espectáculo. Absolutamente. Y por eso viene mi pregunta a ambos, pero comienzo con Ulises para presentarte una vez más. En dos minutos, ¿qué tanto plan de pelea puedes implementar? Bueno, tenemos un plan que vamos a implementar. No quiero decir mucho porque la pelea es una semana. Vas a enfrentarte desde Brian Maxwell. Sí. Y esperar dos minutos sin guantes, a puño limpo, se puede hacer mucho daño a la gente. Exacto. No puede durar mucho. ¿Qué tanto se va a hacer allá? Por favor. Y sobre todo, Héctor, que tú vienes de un background más que todo del judo, de la lucha. Pero siempre como peleador, fuiste un tipo bien agresivo en la pelea de pie, confiando en esa bomba de mano izquierda. Sí. Me gustaba mucho el laqueo, el trade con peleador. Así que no es una cosa nueva para mí. Siempre me ha gustado el social. Entonces, ahí vamos. Yo quiero hacer una acotación aquí para un comentario que habíamos hecho. Cuando hablamos del boxeo, se habla del daño que se le puede causar a alguien. Cuando estamos con las manos limpias, como comentaste, hay mucho daño y puede ser más sangriento. Pero de una u otra forma, hay en realidad menos daño a largo plazo. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Eso les pasa a ustedes por la cabeza cuando hemos visto tantas lesiones que pueden causar daños a largo plazo? Lo he escuchado hablar y, bueno, me parece. Si es así, si las estatísticas son así, entonces es mejor para nosotros. Pero, como dices, al final del día, las manos limpias son más cortadas. Y eso solo tiene que tener la defensa mejor que cualquier otra pelea. Sin duda que esta es una liga, una empresa que ha crecido tremendamente. Vimos a Arten Lovold peleando con Malinagi. Hemos visto a Bigfoot Silva. Firmaron ahora hace poco a un gran prospecto del boxeo mexicano. Y el crecimiento. Tiago Alves también. Tiago Alves, exacto. El pitbull que lo vemos. ¿Te gusta esto? O sea, ¿te llamó la atención esta liga por ir frente a frente? Como que vas a probar realmente esa pegada. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Como yo estaba hablando con el profe, si hubiéramos a tiempo atrás, los dos mil años atrás, con los ganeadores, ahí estuviera. Pero me gusta. Pero es que Héctor compra pelea. Exacto, me gusta el reto, me gusta eso de combate. Entonces, como te dije, me faltaba esta, este deporte, esta disciplina para cuando me retire en un momento determinado, digo, bueno, lo hice todo. Digo, porque yo no sé, ¿ya tú has peleado antes en Burn Up o no? Yo he peleado Burn Up o no con mi vida entera, por dinero. Bueno, exacto. O sea, ¿te ha sido de piñazos? Y lo que voy es porque si alguno de los dos realmente han probado una pegada fuerte sin guantes, y qué tan diferente, tú si has probado pegada fuerte, digo, con los guantes de 4 onzas de MMA, ¿qué tan diferente puede ser? Va a ser mucho, la diferencia es increíble. Y, por ejemplo, cuando... ¿Quién es el tipo que te ha pegado más fuerte a ti? Ah, me tengo una pierna. Pero aún lo que tú dices, oye, este tipo pega fuerte. Este pega duro y no pensaba, el que te sorprendió. ¿Qué te ha pegado? Son bastantes que te han pegado. Ah, ya veo, ya veo. La gente dice, no, cuando tú peleaste con Dan Henderson, cuando yo peleé con Dan Henderson, no pegaba lo que... El codo por la atrás de la espalda fue lo que me mató. Que me dio la... Que estaba reconociendo. En la nuca. Me dio en la parte de atrás de la espalda. Reconocido Henderson por su pegada y por su lucha. Pero, no sé, tenía tantos problemas. Así, creo que él ha sido el... El que más fuerte te ha pegado. Ulises, cuando recibes estos golpes, ya tú dices, ok, has peleado posiblemente fuera del cuadrilátero, ¿no? Pero, pero la diferencia que puede ser una pegada con guantes, sin guantes. Sí, bueno, yo no pienso en eso. Yo lo que pienso en el perro que tengo yo adentro. Que cuando me das un golpe a mí, si me llevas a dar un golpe, yo me voy a revelar. ¿Entiendes? Yo lo que vengo a llegar a... Estamos... Estoy preparado para rematar. Dice que tú es uno de los que vas a llevar más gente ahí de Miami, de esta zona, ¿no? Eso seguro. Miami está atrás de mí. Soy nacido, criado aquí en esta ciudad y toda la gente me apone. Ustedes también... No, conchale. Que va también, por cierto, no está hoy con nosotros, pero le enviamos un abrazo a Bamboo Palomino, que ha sido otro de los que ha estado por aquí con nosotros, lo conozco, de haber entrenado. Inclusive en MMA Master, te decía, con Dani Valverde, ahí a... Y qué bueno verlo ahí porque son garantías de espectáculo. Esta gente es lo bueno. Aquí sí no... Y mira que nosotros venimos de mucho boxeo. El jueves tú estuviste ahí en esa cartelera. Hermano, llegó un momento que yo me tuve que empezar a narrar parado porque ya como que el aburrimiento... Pero sobre todo, pero aquí tenemos que hablar claros. Cuando vemos esas transiciones, cuando vemos al Paul Logan y decimos, bueno, Jake Logan... No, pero vamos a hablar claros. A ver, cuéntame tú. No, te voy a decir detallamente la realidad. Esos son unos payasos. Uff... Pero que nos pusieron de cuestelar y cuando se acabó la pelea se fue la gente. Me pregunto, me pregunto, porque... Sí, es famoso, no le quito nada. ¿Te duele? No, le admiro lo que ha hecho porque es un ejemplo a seguir. ¿Me entiendes? Pero él como peleador, como peleador es... Él no es peleador. Yo me sentí mal en que dos peleas de títulos mundiales fueron antes que las peleas de estos dos. Y eso me, eso me, como que me huele de no decirte que me emperra. Porque tú ves un deportista que es súper bueno. Que tiene años de trabajo, de dedicación. Pero no es tan famoso, porque no está mucho en las redes sociales. Le sigo el líder álvaro. Entonces, ves a otro que siempre está en las redes sociales y todo el mundo va a verlo ahí. Sí. Oye, tenemos que hacer la pausa, pero se mantienen aquí con nosotros en Unánimo Deportes de Radio. Tenemos que hacer una cortita pausa y regresamos totalmente sin filtro. Estamos de vuelta con ustedes, sí señor. Un poquito de orichas. Aquí con estos invitados. Bird Knuckle, número 10. Este sábado 15 de febrero en el Convention Center de Port Louisville. A toda la gente en el sur de la Florida que se acerque, que disfrute. Y que el que le gusta la acción y el que piensa y dice, No, bueno, yo he ido a peleas de boxeo. Yo he ido a peleas de artes marciales mixtas. Vaya y vea esto. Es muy diferente. Es muy diferente. Es como aquel que no le gusta el hockey, pero que va a un partido de hockey. Por la emoción, por la acción. Le gusta por la adrenalina y por todo lo que se da. Es lo mismo. Si usted dice, no, es que no me gusta mucho el boxeo. Vaya Bird Knuckle el sábado 15. Véalo en vivo. Y se dará cuenta de la intensidad. Esa es la palabra. Escucha los golpes. Esa es la palabra, la intensidad. Yo tengo un gran amigo, Stitch Duran, el Cutman. Cutman. Este tipo de eventos. Y hablaba Héctor, que este rival, tú tenías otro rival para esta pelea, ¿no? Yo. Que esa me gustaba mucho. Que se puede dar igualmente. Se lesionó y por eso no pelearon, ¿no? Sí. ¿En qué peso estás peleando ahora? Un cash weight. ¿De 198? No hay nada de dieta, ni nada de eso. ¿Estás comiendo bien porque ya ahí te mantienes en el peso? No, no. Siempre tuve que bajar porque acuérdate que yo me conté en 2.45. Oh. Estaba sin entrenar. Estaba bien gordo, bien... ¿Cuánto tiempo de notificación te dieron para esta pelea? Empecé un mes y algo para la otra pelea con Jurex. Ajá. Y después cambiamos el peso para ti. Claro. Oye, y hablando con Ulises, ¿tu cambio del boxeo te mantienes con un récord, me decías, de 13 y 1, ¿no? 12 y 1. 12 y 1. 12 y 1. ¿Es algo que quieres alternar o ya piensas que vas a dejar definitivamente el boxeo? No, a mí me gustan todos los deportes. Yo todavía, ¿sabes? A mí me gusta mirar después de las peleas. O tengo esta en 15 y después estamos negociando para otra pelea de boxeo y otra MMA y otra pernoco. Y a ver qué pasa. Ahí. Yo quiero salir en el que después te vuelvo a ver. Pero una pelea a la vez. Sí. Me salió, él tenía la, tuviste una pelea en el, en el, el mes pasado, ¿no? Sí, yo, yo, en octubre me gané el National Boxing Association Belt. En diciembre gané una pelea de MMA por Knockout First Round. Y acabo de hacer dos competencias de jiu-jitsu ahora en enero. Y, eh, ¿qué sabe? Mira, usted puede ser un hombre de récord que se quedó en el pernoco, se quedó en el boxeo. Pero, ¿estás peleando cada dos semanas? Cada dos semanas, sí. ¿Cómo se llama la, la, la MMA que, que... El Titan. El Titan, sí. Bueno, los invito a todos los boxeadores, por ejemplo, Brian Gervonta Davis que pelea una vez al año. ¿En serio? Gary Russell Jr. Gary Russell Jr. que pelea una vez al año. Oye, muchachos, de verdad que encantado de estar aquí. Esta es su casa y la invitación a toda la gente en el sur de la Florida. Por favor. Y los que no, pues entonces que tengan la oportunidad de comprar el, el pay-per-view de este evento. Burn Knuckles número 10, 15 de febrero en el Convention Center de, de, de Fort Lauderdale. Y listos para la guerra. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por toda la información. Gracias. Nos vemos el 15 de febrero. Así señor, así que usted ya lo sabe, aquí en Unánimo le vamos a estar llevando todas las incidencias de lo que será esta pelea, posiblemente antes de que estén llegando allí. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a todos por todo esto. Y todo el mundo, Miami, Broward, West Palm Beach, Florida, todo el mundo ven el 15 de febrero al Greater Fort Lauderdale Convention Center. No te pierdas esto que va a ser fuego artificial. Ya me dijeron unos nombres, todos los VIP de Miami van a ir allí. Así que tú y yo vamos a ir. Hay que estar por ahí. Tenemos que hacer las pausas y ya regresamos en Zinfiltro.